...sinzodeando, ¿con quién? Con Bedoya por arriba, con Estevez que la toca, con Ubeda... ¡Reventaban la barrera! Ya corre Rosa, solo Cuevas, solo Cuevas, para por acá, para Cuevas, a cero... ¡Por Dios, a cero, Cuevas! ¡A cero, Cuevas, tiró el gol! ¡Gol! 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 Señoras y señores, va a cantar en este escenario... ...el hombre que le dio el campeonato a River Plate, no lo puedo creer... ¡Nelson Pipino Cuevas! Un personaje maravilloso de Paraguay, muy, muy divertido... ...gran futbolista, gran persona... ...tiene una banda muy particular... ...la chica que aúlla, perdón... ...su madre le sigue arreglando los contratos y todas esas cosas... ...sí, siempre... ...ella me trajo a River... ...aprovecho la oportunidad para mandarle un gran abrazo, saludo a mi mamá... ...que gracias a mi mamá soy lo que soy, sinceramente... ...ella me dio la vida... ...me dio todo... ...y gracias a ella pude llegar a River Plate... ...a pelear con los dirigentes... ...a exigir que me compre River Plate en ese entonces... ...y ponete a pensar... ...yo un chico, 17 años... ...sin saber lo que es todavía... ...en ese momento lo que era viajar al exterior... ...pude conocer lo que es la institución de River Plate... ...y es lo máximo, sinceramente... ...jue en 15 instituciones... ...a nivel internacional... ...jue en Inglaterra, en España... ...en México... ...en Brasil... ...en Chile... ...en muchos equipos realmente muy importantes... ...siempre un equipo grande... ...pero River Plate es uno solo... ...sinceramente... ...mi respeto para River... Es... ...es un honor para nosotros... ...sabía que estabas bailando en Paraguay... ...pero no... ...no sabía que estabas... ...eh... ...tu goto con el canto... ...nosotros estamos... ...estamos felices de que estés acá... ...que vengas a cantar... ...como lo hizo Walter Fernández... ...que está ahí... ...que es una gloria... ...del fútbol también... ...de Racing... ...que lo sacó campeón... ...y cantó acá... ...pero bueno... ...le hice el gol a Racing... ...seguramente... ...y ahora vamos a ver... ...ponémelo de vuelta... ...Pablo... ...aquel relato... ...delito... ...Costafebre... ...Acelo Cuevas... ...Acelo... ...Ponelo... ...Costafebre... ...ah... ...reventaba la barrera... ...ya corre... ...Rosa... ...Solo Cuevas... ...Solo Cuevas... ...Para para Cuevas... ...Acelo... ...Por Dios... ...Acelo Cuevas... ...Acelo Cuevas... ...Tirol... ...Tirol... ...Volvé... ...Volvé... ...que te necesito... ...Ese futbolista... ...que le dio esa tarde... ...como me voy a olvidar... ...de que se quede tarde hermosa... ...por favor... ...cuando están... ...las tardes hermosas... ...del Monumental... ...va a cantar... ...acompañado por... ...Víctor Echeverría... ...Dios... ...Seis años... ...Buenas tardes... ...¿Cuántos años tenés? Tengo seis años... ...Mentira... 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 ...que te vi hablando atrás... ...Estabas tomando Ginebra... ...y fumándote una Habana... ...Seis años tenés... ...Seis años... ...A ver... ...Tocá un poquito... ...A ver... ...Tocá un poquito... ...Catú... 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 ...No, no, no... ...Para, para... ...Para que se viene... ...Se viene un momento, eh... ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo reclutaste este? Es mi hijado... No... ...Imaginate cómo lo cuido... ...esto para que también sepan que... ...que nosotros los paraguayos... ...también tenemos... ...cosas interesantes en Paraguay... ¡Eso! Muy bien vendiendo... ...claro que sí... ...Mariano, quiero... ...quiero comentar esta canción... ...eh... ...la elegía a esta canción... ...sinceramente... ...por una cuestión muy personal... ...eh... ...por una cuestión muy personal... ...por el hecho de que... ...al llegar a River Plate... ...mi primera concentración... ...fue en... ...en Mendoza... ...uniéndome al equipo principal... ...de River Plate... ...donde había figuras... ...históricas... ...donde había figuras... ...realmente maravillosas... ...que me ayudaron muchísimo... ...estaba Hernán Díaz... ...Leo Astrada... ...Leo Astrada... ...Sergio Berti... ...Gallardo... ...eh... ...no me quiero olvidar de nadie... ...pero... ...grandiosos jugadores... ...en donde... ...un paraguayito de 17 años... ...viene entrando... ...a la concentración de River Plate... ...en donde Ramón Díaz... ...me presenta frente al grupo... ...y le dice... ...bueno muchachos... ...a partir de ahora... ...se una al grupo acá... ...Nelson Cuevas... ...y va a ser nuestro... ...nuestro compañero... ...que nos viene a echar una mano... ...entonces... ...en el lobby del hotel... ...había un pianista... ...y un guitarrista... ...y yo como mi carta de presentación... ...no quería quedar atrás... ...y como soy una persona... ...un poco tímida... ...entre comillas... ...no... ...eh... ...agarro la guitarra... ...y le ejecuto una samba... ...a todo el plantel... ...y el plantel se queda... ...realmente asombrado... ...por el hecho de que... ...no cualquiera hacía eso... ...en su momento... ...y más con 17, 18 años... ...entonces... ...esta samba se la voy a dedicar... ...a todos ustedes... ...y a todo el Paraguay... ...que me está mirando... ...ah... ...muy bien... ...con esa samba... ...era la carta de presentación... ...con el plantel de River Plate... ...hoy... ...será la carta de presentación... ...con todo el público... ...de la República Argentina... ...y Latinoamérica... ...cantando... ...nombre... ...señor... ...nombre... ...Víctor Hugo... ...le robó la guitarra... ...a Piñón fijo... ...eh... ...había poco presupuesto... ...es traje esta... ...esta es la guitarra... ...es la guitarra invisible de Piñón... ...diría mi hijo... ...muy bien... ...va a cantar... ...el hombre de la corrida interminable... ...que le dio el gol... ...del campeonato... ...a River Plate... ...tu grato nombre... ...canta... ...no lo puedo creer... ...canta... ...Nelson Pipino Cuevas... ...canta... ...el cielo... ...música... ¡Dale! Yo quisiera olvidarte... ...me es imposible... ...mi bien... ...mi bien... ...tu imagen me persigue... ...tuya es mi vida... ...y mi amor también... ...y cuando pensativo... ...yo solo estoy... ...delirio por la falsía... ...con que has pagado... ...tu amor, mi amor... ...y va la segundita... ...y va la segundita... ...en una noche serena... ...al cielo azul... ...miré y miré... ...contemplando a las estrellas... ...a la más bella... ...le pregunté... ...si era ella... ...la que alumbraba... ...tu amor, mi amor... ...para pedirle por ella... ...a Dios piadoso... ...resignación... ...para pedirle por ella... ...a Dios piadoso... ...resignación... ...muchas gracias... ...Melson Pimpino Cuevas... ...el delantero... ...de la selección paraguaya... ...en el club atlético... ...River Play... ...que es claro... ...que no soy músico profesional... ...pero... ...algo hacemos... ...muy bien... ...le digo una cosa... ...¿Usted se piensa que yo no sé?... ...poneme tensión... ...¿Usted se piensa que yo no sé que... ...que es el hijo del cuchillo de Guisamori... ...tiene 45 años?... ...a ver... ...toque un poquito... ...yo les digo una cosita... ...el jurado... ...la cara de alegría del jurado... ...mientras veía a este... ...a este trío... ...era tremendo... ...nosotros estábamos atrás... ...igual... ...era como... ...una apuesta de alegría... ...no nos fue... ...y la voz de Pimpino... ...a nosotros nos entendió todo también... ...muy bien Pimpino... ...yo no hago algo pero... ...no muy bien... ...te felicito... ...vos sabés que el fútbol es lo mío... ...pero... ...ya ves que... ...que digan los maestros... ...a mí me encantó... ...yo te pongo un... ...un dos mil... ...¿qué pareció... ...Sandrita... ...dígame... ...bueno... ...buenas noches... ...Pimpino... ...buenas noches... ...yo estoy... ...tengo varios problemas... ...sí... ...varios... ...no solamente uno... ...tengo tres... ...gallinas en mi casa... ...que me están mirando fijo... ...sí... ...para ver qué digo yo... ...yo... ...padezco... ...la enfermedad o no... ...de ser... ...hincha de boca... ...de la contra... ...muy bien... ...lo cual... ...no sé si me complica o no... ...está muy complicada... ...quisiera... ...no quisiera estar... ...en el pelo enrulado... ...para el costado histórico... ...de Sandra Miano... ...quisiera... ...eh... ...ser totalmente objetiva... ...trataré de serlo... ...para mí que no vas a poder... ...no voy a poder... ...porque sos muy bostera... ...a mí me parece que... ...Pipino es muy simpático... ...y me parece que es... ...un gran futbolista... ...me pareció... ...eh... ...él es tu hijo... ...mi ahijado... ...tu ahijado... ...bueno es como si fuera tu hijo... ...un maestro... ...tu ahijado... ...realmente me gustó mucho... ...lo que hizo... ...me parece que además... ...tiene una cancha... ...y una desenvoltura... ...extraordinaria... ...no sé si me gustó tanto... ...el sonido de la guitarra... ...desaparecida... ...la guitarra invisible... ...porque me parece que... ...con una guitarra... ...criolla posta... ...hubiera sonado más mejor... ...digo yo... ...¿no?... ...sonaba muy... ...muy... ...sonaba un poco... ...pero bueno... ...eh... ...de todas maneras... ...eh... ...me parece que... ...eh... ...me parece que fue muy lindo... ...lo que hicieron... ...estuvo muy bueno... ...muy amable... ...y este... ...por ahí había algún tema... ...con la afinación... ...en algunas partes... ...le llegaron los mensajes... ...al teléfono de Sandra... ...vos decís... ...ahí empezó a cambiar... ...pero... ...ah perdón Sandrita... ...te hay que terminar... ...por favor... ...eh... ...cantar da alegría... ...empecemos por ahí... ...sí... ...no sos tan tímido... ...ayer no te vimos... ...no, sí... ...nosotros... ...sí, sí, sí... ...no... ...qué iba a ser tío... ...ah no... ...yo lo vi con tacos y un... ...guiñol ojo... ...no... ...dijo que era tímido y guiñol ojo... ...como dice Mirta... ...mira... ...cantar da una gran alegría... ...y sobre todo... ...estando en un plantel... ...que siempre se necesita... ...en una concentración... ...cuando están juntos... ...que alguien salga... ...a... ...a desarmar toda esa tensión... ...a descontracturar... ...y me parece que eras el indicado... ...no... ...que eras el que agarraba la guitarra... ...y salías... ...y eso hace bien... ...hace muy bien... ...a los compañeros... ...al pueblo... ...al público... ...siempre hace bien... ...que llegue alguien a poner alegría... ...a poner un tinte... ...de camaradería... ...porque la música hace eso... ...bueno, cantás conmigo... ...no, yo canto esto... ...y me parece bárbaro... ...que te hayas presentado acá... ...aunque no seas un gran cantante... ...te felicito... ...porque es un programa para la familia... ...y yo... ...considero que la familia... ...aparte fundamental... ...para una vida democrática... ...y para... ...para ser... ...cada día mejor... ...porque sin la familia... ...no se puede considerar absolutamente nada... ...sinceramente... ...sin duda... ...y entonces por eso también... ...aproveché la oportunidad... ...para venir acá... ...porque me invitaban hace tiempo ya... ...que buenísimo... ...que buenísimo... ...pero yo le quiero dar una sorpresa... ...a todos ustedes... ...sí... ...por supuesto... ...ponete la guitarra y tirate otro... ...yo tendré que sorpresa... ...acapela... ...una sorpresita acá... ...no quiero que cantes... ...eh... ...aquí... ...yo le quiero hacer... ...ah, sí, sí, sí... ...ojalá que no se... ...no se ponga tímido... ...y no se asuste el niño... ...ojalá que no... ...ojalá que no... ...y que... ...le quiero hacer escuchar el jurado... ...a ver... ...eh... ...¿cómo suena eso... ...eh... ...guitarra... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...repateño... ...micholita... ...y... ...canta el canapal... ...repateño... ...micholita... ...y todo el mundo... ...cielta de la quebrada... ...una guanquilla... ...para bailar... ...eh... ...echarando... ...como carapalito... ...para bailar... ...bailar... 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 ¡Balba! ... ¡Gracias! ¡Es argentino! ¿Es argentino o es paraguayo? ¿Son paraguayos? ¡Es paraguayo! ¡Y se llama! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Ría? ¡Pipino! 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 ¡Pipino, hoy el gol lo metió el pibe! ¡Hoy el gol se lo dejaste meter al pibe! ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte para el hijo de Cuchi! ¡Para el aijado! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Y bueno, hay que venir preparado, ¿no? Muy generoso, muy generoso, muy buena onda, gracias Pipino ¡Muy, muy, muy lindo! Le digo una cosa, ¿tiene una usted una cortita y al pie bien conocida para explotar todo el estadio? Una cortita, una cortita para despedirnos Dale Bueno, como saben, ya les respito, yo no sé cantar, o sea, intento Pero se hace lo que se puede ver A ver, Víctor, cómo suena esta A ver si todo el mundo me puede acompañar ¡Canta Pipino Cuevas, el goleador de River Plate! El sonido de bocata Pipino Cuevas, el sonido de bocata Bucar Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver y encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Muchas gracias pueblo argentino Muchas gracias a todo el paraguay que me está mirando Gracias a todos, de verdad Es solo yo te quise Gracias Argentina, gracias Nelson Pipino Cuevas El goleador de la selección paraguaya Y el goleador del club atlético River Pride en su momento de gloria Cantó en el salgado por la gloria Mandale un beso a Mirta que está en mi casa Que te amo Bueno, un saludo muy especial Te queremos Vamos Mirta A mi mamá Le quiero mandar un gran abrazo Un beso fuerte Porque gracias a que rayó una camioneta En la época de River Y presionó a un técnico para que yo juegue ese partido Pude ser concentrado en ese partido ¿Están escuchando? La madre de Pipino Cuevas Un día fue a un dirigente que no le quería Lo quería dejar afuera del plantel Porque no había arreglado el contacto Y le rayó la camioneta con una llave Bueno, la gente sabe perfectamente quién es Le presionó a ese técnico para que yo juegue Al segundo día yo convierto el gol contra Racing Yo salgo del vestuario Y veo una señora bajita Lleno de periodistas alrededor Diciendo Te dije Ramón que tenía que jugar mi hijo Te dije Gracias mamá Gracias en serio De verdad de corazón Tenga lo que tenga Siempre te voy a querer Y a mi señora esposa Que está embarazada de seis meses Va a venir a Amapola también Se viene Amapola Cuevas Nelson Pipino Cuevas Con Víctor Echeverría Y Hugo Echeverría Mirá Pipino Mirá la copa